La Comisión de Festejos de La Bazana ha entregado esta semana una cesta de Navidad a la Asamblea Local de Cruz Roja. La cesta integrada por más de 100 alimentos, aportados por vecinos y vecinas de esta pedaña, tendrá como destino el apoyo a las familias a las que se viene prestando ayuda a través del Banco de Alimentos que dicha organización humanitaria gestiona en Jerez de los Caballeros. El acto contó con la presencia del delegado de La Bazana, miembros de la citada comisión, la presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja, la alcaldesa y la concejala de Bienestar Social. En La Bazana, pues todos los años se sortea una cesta que es donada por el pueblo, por todos los vecinos y este año, pues como no ha tocado y no va a ser la papeleta que tenía el número, no se ha vendido, pues la Comisión de Festejos ha decidido de hacerle esta entrega a la Cruz Roja para la gente que ellos tienen para más necesitar, que ellos saben quiénes son. Buenos días, ante todo muchísimas gracias a toda la Comisión de Festejos de La Bazana y a todos sus vecinos por acordarse una vez más de Cruz Roja, supone pues un empujoncito en esta fecha porque siempre nos gastamos un poco más de dinero para aumentar la cesta que se le suele dar siempre a las familias que estamos atendiendo y bueno, todos estos alimentos que como podéis ver nos han donado y algunos que están por darnos que no han podido traerlos, pues las vamos a repartir entre todas las familias que estamos atendiendo.